Hola bienvenidos a todos Aquí un nuevo video Y seguimos con nuestro camión Bueno en el video anterior quedamos En que teníamos construido Nuestro motor Pero no estaba puesto Entonces vamos a Desiluminamos Ponemos luces Y comenzamos a mostrarnos Como está quedando Ese es el motor Y así quedó Bueno Ayer también Elaboramos Estamos elaborando las sillitas Las sillitas Del conductor Y de los pasajeros Que van a ir ahí adentro Tu madera Las estamos hasta ahora haciendo Las estamos pintando No se pegan Hasta que ya esté definido todo Porque a veces uno comete el error de pegar Se emociona tanto que no pegamos la de una vez O que ya con lo que dejemos todo en su lugar No Hay que ir elaborando casi todo lo de por dentro Y de últimas cuando ya esté todo hecho Se pega Bueno Bueno El tablero Aquí tenemos solo una Como el croquis De como sería el tablero Esto iría aquí Algo así Algo así Ahora vamos a tallarlo A darle la forma que es Con la lija Con la caladora Con el Motor Tour Y listo Entonces hay que pintar Algo saludable es pintar Digamos que Que tiene Tres divisiones La parte del Del millare La parte del De los controles Lo del sonido Y la gaveta Más o menos Que normalmente En un tablero es así Entonces uno va dibujando Y va mirando Que partes debe Estar más Darle Alto y bajo relieve Algo así En caso de que De que se quite O que toque ponerle otra cosa Se puede hacer En madera O en masilla Yo manejo una masilla Que se llama Rally Censurado Esa masilla Son dos Dos plastilinas Son epóxicas Que se mezclan Y después de que se mezclan Comienzan a endurecerse Queda como una piedra Gracias por estar atentos De los videos Saludo a Hernán Bugueño León De Chile El ha estado Muy pendiente De los videos Y Todos los días Me pregunta Que si hay un nuevo video Si Hoy va a salir Este video Bueno Posiblemente Ya mañana O mas tarde Hago otro video De como queda Aquí adentro En la cabina Y vamos a hacer También un video De La instalación De las luces Aquí yo tengo Unos led Unos led Casi cuadradito Casi cuadradito Estos led Van a ser Las exploradoras Y estos led Chiquiticos Chiquiticos Hay unos mas pequeños Van a ser Las farolas Principales También tengo Unos así Pequeñitos Amarillos Para las Licuadoras Y a los lados Va a ser luces amarillas También las direccionales Y los stop Rojitos Vamos a ver Como Si hablamos De ese Si hablamos De ese De ese tema Bueno No siendo mas Les estaré Haciendo otro Videito Mas detalladito Solo quería En este video Mostrar Algunas cosas Recuerde que MDF Tiene diferentes Calibres Hay que tener De diferentes Calibres Para Para no les bastar Tanto Y tener la Lijadora Para Para eso Bueno Me despido Espero den like Que estén pendientes Del Siguiente video Haremos videos En lo posible Hasta que Terminemos este Camión Ya después Miramos Si hacemos Un video Completo De otro Modelo Un bus Un carrito Pequeño O hacemos Videos De los sistemas De dirección De los sistemas De De ejes De los ejes O sistemas Bueno Nuevosos Raros Estamos pendientes De como hacer Una rueda completa Y bueno Todo Me quedé sin voz No No Si no más Chao Like Like Al video Like 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 Bueno Chao Bendiciones